¿Dónde tendrá el sumo aquí? Por ahí anda la demás Mara comprando. Puro teletuby para ese esbofito. Ya un par de kilómetros nos hace falta de camino para Tikal y ya continuamos. Aquí vemos a Douglas rumbo a Tikal, la antigua ciudad de los mayas. Aquí tenemos a Geo, José Adolfo, aquí está Alex, aquí tenemos a Mario y a Manolo. El indio te sota el beso, el beso, el beso, el beso. Ahora vamos a quitar la playera para enseñar a los miembros. Dicen. Ahí está, Tabú. Tabú. Mucho gusto. Fidel. Hola.